El país de Tomás y yo es Argentina En Argentina, la geografía es muy interesante Argentina está en el ser de América del ser y es grande Argentina tiene muchas características de la tierra Algunas montañas son Acanquegua y Montepisas Acanquegua está muy alto Algunas islas en Argentina son las islas de Falkland y las islas de Georgia de Sur Falkland y Georgia de Sur se rigen por el UK Algunos ríos en Argentina son el río de Parana, el río de la Plata y el río de Paraguay El río de Paraguay está 1,629 milas de largo y es muy importante para envío y comercio Ciudades necesitas visitas en Argentina Es Buenos Aires, Mar de Plata y Córdoba Buenos Aires es el capital de Argentina y es muy grande Tiene muchas atracciones Plaza de Mayo es un parque muy bonito en Buenos Aires Y es cercado de muchos edificios importantes ¿Te gusta la playa? Mar de Plata es un ciudad con muchas playas bonitas Mar de Plata tiene el balneario mayor en Argentina Córdoba es un ciudad rica en cultura Necesitas van al Gran Cathedral y Mezquita en Córdoba Es muy bonita También necesitas vas a el Puente Romano en Córdoba Constructivo en la una siglo de B.C.E. Es muy complicado y magnífico El clima de Argentina es interesante Tiene veranos humedos y calientes Y enviernos fríos y secos Nieva poco en Argentina en el invierno Argentina La cultura de la Argentina es muy interesante y sorprendente Por ejemplo, la religión importante en la Argentina es Roman Catholic Pope Francis es de Argentina El 50% y 7% de las personas en Argentina son cristianos El 15% no tiene religión Y 1% es el Islam Deportes en Argentina son muy importantes también Las personas en Argentina juegan el fútbol, polo, pato, baloncesto y tenis Fútbol y pato son más importantes de los deportes Pato juega con un caballo y un balón de con asas Las personas matan el caballo y lanzan el balón en la red Pato es el deporte nacional de Argentina La moda de la Argentina es profesional No llevan pantalones de chandal o ropa sueta Los Estados Unidos son similares en la ropa a Argentina En Argentina, visite el Zoo de Buenos Aires Me gustó el Zoo mucho También visite el Abasto de Buenos Aires Es increíble En Argentina, los fiestas son Navidad, Año Nuevo, Día de Independencia y Primer Gobierno Patrio Los Catholics celebran el Día de Viernes Buena y otros fiestas Catholic En el más de Argentina, la dieta es centrado de carne de res Asado y provoleta es comidas necesitas comas Juego, té y agua son bebidas muy populares en Argentina También, Wendy's, McDonald's, Hard Rock Café y otros Restaurantes, Americanos, Son, and Argentina